¿Qué tal? Muy buenos días, 6 con 30 minutos, ya estamos de vuelta muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo para que vayan planeando muy bien todas sus actividades en este viernes, arrancando el fin de semana con toda la actitud y con temperaturas sumamente agradables. Vean nada más, ya 16 grados es lo que nos marca el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento muy ligero a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 99% y la presión atmosférica reporta 1,009 milibares. Vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana, vemos temperaturas de 12 grados en García, 13 en Santiago, Inca de Areita, 16 en Santa Catarina, 15 en Juárez, 15 también para San Pedro, 16 en Escobedo y Guadalupe y 17 grados en San Nicolás y en Napodaca. Para el transcurso de esta jornada se pronostican condiciones despejadas, no hay posibilidad de precipitación, sube la temperatura, un ambiente bastante caluroso, vemos cómo llegaremos hasta los 30 grados hoy por la tarde y por la noche, el valor también templado con 22 grados. Seguimos con el ambiente caluroso, vea cómo sábado y domingo las máximas alcanzan valores de 33 y 29 grados como máximas y mínimas de 18 y 16. Para lunes y martes nos llega nuevamente la nubosidad y aparece la posibilidad de precipitación, pero la temperatura sigue estable. Tendremos mínimas de 18 y 19 grados y valores máximos entre 27 y 29 grados. Como le mencionaba, la condición de cielo nublada y la alta posibilidad de precipitación, pero las temperaturas continúan agradables. El día sábado, sábado de Clásico Regio, el que sábado es el Clásico 118 y vemos cómo la temperatura a las 19 horas a la hora del partido será de 25 grados. Vemos cómo también estarán dominando condiciones despejadas, así que no hay posibilidad de precipitación para que vaya planeando muy bien todas sus actividades en este sábado. Sábado tan importante para todos los regios. Pero si vemos cómo el frente frío número 43 se localiza extendido sobre el noroeste del territorio nacional, está interactuando con una corriente en chorro, por lo que provoca la formación de la novena tormenta invernal de la temporada, que estará generando condiciones de caída de nieve o agua nieve para las zonas serranas, las zonas montañosas de Baja California, de Sonora y del estado de Chihuahua. Pendientes con estas condiciones en las zonas elevadas de estos tres estados, provocado, como le mencionaba, por la novena tormenta invernal de la temporada. Se espera que este frente frío, el número 43, continúe avanzando sobre los estados de la mesa norte y para el lunes estará llegando al noreste mexicano, bastante debilitado, únicamente estará ocasionando condiciones de nubosidad y la posibilidad de precipitación. Tenemos una línea seca sobre el estado de Coahuila, lo que favorecerá a raches de vientos de hasta 50 kilómetros por hora para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tenemos un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera, esta circulación anticiclónica que sigue provocando ausencia en la nubosidad y ausencia en el pronóstico de lluvia en la mayor parte del territorio mexicano, además de temperaturas calurosas por la tarde, porque por la mañana seguimos con ambiente frío. Vamos a dar un breve recorrido por las diferentes ciudades que conforman nuestro país, iniciando por la región del noroeste. En Hermosillo el día de hoy un cielo nublado, al igual que en Tijuana, las temperaturas máximas, vean Tijuana 13 grados, bastante frío, en Hermosillo 24, Ciudad Juárez y Chihuahua 27 grados la máxima, Mazatlán con 27, en Guadalajara llegamos hasta los 32 grados con condiciones despejadas y sin posibilidad de lluvia, 33 para Acapulco, en México 28 grados la máxima, en la península de Yucatán Mérida con 35 grados hoy la máxima, al noreste mexicano nubosidad variable en Tamaulipas, vemos Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo con cielos medio nublados, cielos completamente despejados para Torreón y Saltillo, y vea en Torreón y Saltillo intenso el calor que se sentirá el día de hoy con 30 y hasta 34 grados como máximas. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 48 minutos y la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente que dará cambio el jueves, jueves 14 de marzo a las 4 de la mañana con 27 minutos. Hasta aquí con toda la información, vuelvo más adelante, muy buenos días.